Aquí tenemos una incubadora casera realizada con materiales de reciclaje de construcción. Adentro está forrada con aislante AP5 sobrante de una instalación de techo. Toda la estructura metálica de tubo cuadrado y las láminas son de unos rótulos desinstalados y desechados, como también los elementos de manejo, encendido, de varios elementos a lo interno. Esta está trabajando con varias funciones. La de temperatura la tenemos con dos opciones. La primera opción es bujilla y la segunda opción con resistencia flexible. Después tenemos el controlado para la bandeja 1 y la bandeja 2. Tenemos controlado de humificación y luces. Luces para mejorar la iluminación cuando no estamos trabajando con la bujilla y poder accesar y poder visualizar. La humedad relativa la controlamos a través de un humificador ultrasonico que recibe el mando del termostato e higrostato que pudimos conseguir. Tenemos otros elementos ahí para estar visualizando que estén bastante similares las temperaturas. Y pues ahorita estamos con huevitos de codorniz cuturni y codorniz crestada que es silvestre. Estas son las de las crestadas. Pues fue la postura de ahorita y esperamos ver cómo salimos. En ocasiones anteriores hemos tenido el 90% de nacimientos. Estos elementos pues si los pusiéramos precio como nuevo probablemente esto andaría arriba de los 400 dólares como costo. Y a mí así como ha estado como todo es de reciclaje hasta las llantitas para movilizarla. Pues me vino costando apenas unos 200 dólares.